Primeros rehénes liberados de la Franja de Gaza, el movimiento islamista palestino Hamas anunció el viernes que soltó a una mujer y a su hija, Judith Tay Ranan y Nathalie Shoshana Ranan. Tienen nacionalidad estadounidense y ya están en territorio israelí, según confirmó el gobierno de Israel. Fueron secuestradas en el kibbutz de Nahal en el sur de Israel, cuando los milicianos islamistas lanzaron una ofensiva contra territorio israelí el 7 de octubre y se la llevaron a Gaza. El brazo militar de Hamas señaló en un comunicado que su liberación se decidió por motivos humanitarios tras la mediación de Qatar. El trabajo urgente para liberar a todos los estadounidenses y a todos los demás rehenes continúa, al igual que nuestro trabajo para garantizar el paso seguro de Gaza para los estadounidenses que están atrapados ahí. En este caso particular, quiero agradecer al gobierno de Qatar por su importante ayuda. Entre los rehenes hay extranjeros o personas con doble nacionalidad. No hay una negociación colectiva con Hamas para que los rehenes sean liberados, así que cada país debe acordar a través de los interlocutores habituales, como son Qatar, Egipto y Turquía. Pero todavía hay 10 estadounidenses más cuyo paradero se encuentra desconocido en este conflicto. Sabemos que algunos de ellos son rehenes de Hamas. Cada uno de ellos debería ser liberado. Tras la liberación, el ejército israelí calificó a Hamas como terrorista y acusó a la organización de retener bebés, niños y ancianos. Unos 200 rehenes fueron capturados y llevados al enclave palestino el 7 de octubre, durante la ofensiva por tierra, mar y aire de Hamas, contra Israel, que dejó más de 1.400 muertos. Israel ha respondido con bombardeos contra la Franja de Gaza, que según el Ministerio Palestino de Salud, dejan más de 4.000 muertos, incluyendo unos 1.500 niños.